Comienzo de dar la bienvenida a la Navidad con nuestra querida Rodaya de Albonacir. En primer lugar, quería agradecer, esta mañana hemos llamado a Alberto Merchante, el alcalde de Trianesqueno de Albalates. Le hemos invitado como amigo a que bajara a compartir esta noche con nosotros y ha tenido la amabilidad de venir a vernos. Así que le doy las gracias en nombre de Albonacir por venir a acompañarnos y aquí tienes un casa para lo que necesites. También, lo hemos hecho pensando de quién podía ser el pregonero de este año. Se me ocurrió que, dado que es la primera vez que vamos a celebrar la Navidad en la Virgen de la Luz, como todos sabéis, debido a las obras, que cae mejor pregonero que Rafa, nuestra querida Rafa, que tanto ha dedicado a la Virgen de la Luz. La verdad es que ella ha estado muy nerviosa, pero ha estado encantada y así que le he metido una lepola y ha estado encantada. Así que un fuerte aplauso para nuestra querida Rafa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!